oremos con la lección divina hoy viernes 15 de septiembre de 2023 día en que nuestra iglesia celebra a la bienaventurada virgen maría de los dolores estamos en la semana 23 del tiempo ordinario hagamos oración o dios señor creador y dueño de todas las cosas míranos y para que sintamos el afecto de tu amor concédenos servirte de todo corazón por nuestro señor jesucristo amén lectura del santo evangelio según san juan capítulo 19 versos del 25 al 27 junto a la cruz de jesús estaban su madre y la hermana de su madre maría mujer de que oleofás y maría magdalena jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba dice a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dice al discípulo ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la escog la acogió en su casa reflexión hoy en la fiesta de nuestra señora de los dolores y el evangelio nos relata el paso en el que maría la madre de jesús y el discípulo amado se encuentran en el calvario ante la cruz la madre de jesús aparece dos veces en el evangelio de juan al comienzo que en las bodas de cana y al final cuando ella está a los pies de la cruz estos dos episodios exclusivos del evangelio de juan tienen un valor simbólico muy profundo el evangelio de juan comparado con los otros tres evangelios es como una radiografía mientras que los otros tres no son mientras los otros no son como son como una fotografía la radiografía ayuda a descubrir los acontecimientos dimensiones que la mirada común no llega a percibir y el evangelio de juan además de describir los hechos revela la dimensión simbólica que en ellos existen así en los dos casos en cana y en la cruz la madre de jesús representa simbólicamente el antiguo testamento que aguarda la llegada del nuevo testamento y en los dos casos contribuye en la llegada del nuevo testamento maría aparece como el anillo entre lo que había antes y lo que vendrá después en cana simboliza el antiguo testamento percibe los límites del antiguo y toma la iniciativa para que el nuevo pueda llegar va a hablar al hijo no tienen vino y en el calvario veamos las mujeres el discípulo amado están junto a la cruz así dice el evangelio la madre de jesús la hermana de su madre maría de cleofaz y maría magdalena estaban junto a la cruz la fotografía muestra a la madre junto con el hijo de pie mujer fuerte que no se deja abatir madre dolorosa ella es una presencia silenciosa que apoya al hijo en su entrega hasta la muerte y a la muerte de cruz además de estos la radiografía de la fe muestra cómo se realiza del antiguo al nuevo testamento como en cana la madre de jesús representa al antiguo el discípulo amado representa el nuevo testamento la comunidad que creció alrededor de jesús es el hijo que nació del antiguo testamento la nueva humanidad que se forma a partir de la vivencia del evangelio del reino al final del primer siglo algunos cristianos pensaban que el antiguo testamento no era necesario de hecho al comienzo del siglo segundo marción rechazó todo el antiguo testamento y se quedó solamente con una parte del nuevo testamento por eso mucho muchos querían saber cuál es la voluntad de dios al respecto las palabras de jesús son muy significativas viendo a su madre y al lado de ella al discípulo que él amaba dijo a su madre mujer ahí tiene ahí tienes a tu hijo después dijo al discípulo ahí tienes a tu madre el antiguo y el nuevo testamento deben caminar juntos a petición de jesús el discípulo amado el hijo el nuevo testamento recibe a la madre el antiguo testamento en su casa en la casa del discípulo amado en la comunidad cristiana se descubre el sentido pleno del antiguo testamento el nuevo no se entiende sin el antiguo ni el antiguo es completo sin el nuevo san agustín decía el nuevo está escondido en lo antiguo el antiguo desemboca en el nuevo el nuevo sin el antiguo sería un edificio sin fundamentos y el antiguo sin el antiguo sería un árbol de fruta que no llega a dar frutos maría en el nuevo testamento de ella se habla poco y ella misma habla menos aún maría la madre del silencio la biblia conserva apenas siete palabras de maría cada una de estas palabras es como una ventana que permite mirar hacia adentro de la casa de maría para descubrir cómo ella se relacionaba con dios la llave para entender todo esto nos la da lucas en esta frase dichosos los que escuchan la palabra de dios y la ponen en práctica primera palabra cómo puede ser esto si no conozco hombre segunda palabra segunda palabra he aquí la esclava del señor hagas en mí según tu palabra tercera palabra engrandece mi alma al señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador cuarta palabra hijo mío ¿por qué nos has hecho esto? tu padre y yo angustiados te buscábamos quinta palabra no tienen vino sexta palabra haced lo que él os diga séptima palabra el silencio a los pies de la cruz más elocuente que mil palabras para la reflexión personal maría a los pies de la cruz mujer valiente fuerte y silenciosa ¿cómo es mi devoción a maría la madre de jesús? en la pieta de miguel ángel maría aparece bien joven más joven que su hijo crucificado cuando ya tenía que tener como mínimo alrededor de 50 años al preguntarle al escultor ¿por qué había esculpido el rostro de maría tan joven? él respondió las personas apasionadas por dios no envejecen nunca apasionada por dios hay en ti esa pasión hagamos oración con el salmo 31 verso 20 que grande es tu bondad ya ve las reservas para tus adeptos se la das a los que a ti se acogen a la vista de todos los hombres alabado sea jesucristo no envejecen